Esta es su ultima jugada para todos los que no pudieron venir a estas gradas Es un domingo de clásicos para que se cope, gana gimnasia y tiro o gana central norte Y termino con esto porque me quedo corto, esta es su ultima jugada y lo va a seguir con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Perillo, titular o suplente, ¿cómo lo crees? ¡Titular, titular! 3 a 1 ganamos. Sí, Perillo, titular o suplente, ¿cómo lo crees? Titular. Titular. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas, visitantes? Para que disfruten la victoria del gimnasio. Todos vinimos del mismo boliche, ¿no? Algo así, algo así. ¿Resultado para hoy? 1 a 0 me sirve. ¿Lo creas, Perillo, titular o suplente? No, de entrada, de entrada. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas, visitantes? Sí, hubiese estado lindo, como el año pasado, hubiese estado lindo, sí. Escúchame, ¿tenés algún amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Un montón. Mándale un saludo que te da menos. Un saludo para todo su amargo pecho frío, que hoy lo vende de casa y ojalá... Me lo regaló hoy. Ah, ¿sí? ¿Tu cumpleaños? No, el pachacho de la semana me lo regaló hoy. ¿Resultado para hoy? 2 a 0 ganas de hinchas. ¿Tenés algún amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Mándale un saludo. No, acá vino, acá vino. Ah, lo dejé, lo trajimos, lo trajé. Él, el amigo, vos... ¿Vos sos amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Sí, amigo, Ren, pomelo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hoy fue... Hoy fue la excepción. El clásico. El clásico de hoy. Acá el Albo, ¿sabés qué? No sabés, hermano, hoy el Albo y explota. Está loco, hoy ganamos, festejamos. Saludos por Barrio Tribuno. Para mi vieja, mi vieja, que hablaba una banda, Ariel Moya. Y claro, Lorena Sánchez, de Barrio Tribuno. Vamos, Santa, papá. Escuchame, escuchame. El amigo gobernado que tengas que no lo dejaba venir a la cancha, mandale un saludo a ese, especialmente. Andá, Santi, cabrero, andá, Tello. Guleado, son unos giles, puto. Ganamos 3 a 0, papá. Decime, ¿tu hubiera gustado que hay de hinchas visitantes hoy? Daría bueno, pero no, porque no... Ahora, la última. ¿Tenés algún amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Sí. Mándale un saludo, mandale un saludo. Un saludo para Nico. Dios quiera que sea, aunque sea 1 a 0. ¿Ya estuviste haciendo la previa o no? Alguito, alguito, despacio nomás. Tranqui, pero se festeja más si se gana, ¿verdad? Y obviamente es algo que se festeja siempre. ¿Perillo titular o suplente? ¿Cómo lo crees? Perigol, Perigol titular toda la vida. Escuchame, ¿tienés algún amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Mándale un saludo. Un saludo para vos, Gabriel Díaz. Todo a 0, tranqui. Decime, ¿te hubiera gustado que haya nincha visitante hoy? No, va, no sé, la verdad. ¿Viste, para que venga la central también, viste? Calculo que no, pero es disposición de la policía más que nada. Escuchame, ¿tenés algún amigo gobernado que no lo dejaba venir a la cancha? Mándale un saludo. No, mi primo que no, la mina no lo dejaba venir, así que es el único que no me pudo acompañar acá. Sí, mirá un 2 a 0. Sí, ¿te gustaría Perigol titular o suplente? Sí, no, titular seguro. ¿Titular seguro? ¿Tenés alguna amiga gobernada que no le dejaba venir a la cancha? Entonces, mandale un saludo ya a la cámara. No, ninguna. ¿A todas son fieles a la gimnasia? Todas están acá. ¿Te hubiera gustado que haya nincha visitante, lo de Central Norte? No, ¿para qué queremos aguas fiestas? Sí, che. ¿Te hubiste haciendo previo o no? No, vale, hoy o de la mañana, estamos con los pibes ahí. ¿Cómo sale el gimnasio hoy? 2 a 0. ¿Vos les de? Perillo y apostamos por el bordón. ¿Querés Perillo titular o suplente? Eh, titular, siempre. ¿Tenés algún amigo pomelo que no lo dejaba venir a la cancha? Mandale un saludo ya a la cámara. Un saludo para Nico Toledo. Eh, apellido. Eh, hincha de Central. Ah, y no va a B ni a Central. No, no, no va a ningún lado eso. 2 a 1 gana a gimnasia. ¿Vos les de? Perillo. Hagamos a ver el más, el más bueno. Escuchame, escuchame. ¿Tenés alguna amiga pomelo que no lo dejaba venir a la cancha? Mandale un saludo. Mónica, me prometiste que iba a ir al gimnasio, no viniste, ¿no? Y vamos, 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 millonarios. Hay que poner más huevos. Hay que poner más huevos. Esta banda se va con descenso. Los buenos resultados. Hay un gato. No, sí, nos afecta a todos, pero para venir aquí a ver gimnasia siempre hay. ¿Tenés algún amigo pomelo que no deja venir a la cancha? Mandale un saludo. No, eso acá en gimnasia estilo no existe, eso nos pasa en otros clubes. He encontrado hinchas, he encontrado hinchas que dicen, eh, para vos, Manolo, dicen así. No, no, aquí en gimnasia no pasa eso. Perillo titular o suplente, ¿cómo lo crees? Perillo que haga goles, que cuando le toque jugar que haga goles nada más, siempre la mete y hoy la tiene que meter. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas de Central Norte aquí, público visitante? Sí, me hubiera gustado para que venga a ver lo que es un estadio, para que se den cuenta lo que es tener en el cancho y un estadio como el que tenemos nosotros. Ah, el calor, el calor. El calor, acá con tu nene, ¿de cuánto? Él tiene un año y cuatro meses. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas de público visitante hoy? Sí, mucho mejor, sí, siempre. Bueno, no sé cuál es el gran problema, si no es como, no somos como otros, ¿viste? Pero bueno. Escuchame, Perillo titular o suplente, ¿cómo lo crees? Titular. ¿Siempre? Siempre. ¿Hoy hace gol? Vamos a dejarlo, dejarlo. Gracias. ¿Entrenador, personal trainer? Personal trainer, soy personal trainer, aparte entreno en el pesado. Se nota, ¿no? Se nota. Se nota, se nota y bueno, estamos entrenando para ver si llegamos al pato. ¿Resultado para hoy? 2-0, 2-0, gol de Juan Manuel Perillo, vamos Perillo, papá. ¿Te hubiera gustado que haya público visitante hoy? Me hubiese encantado, una linda fiesta del fútbol. Bueno, vamos gimnasio, vamos gimnasio, vamos. Y bueno, hubiese todo muy bueno, venía con el más chico y bueno. ¿No se pudo? No se pudo. ¿Qué pasó hoy? He traído el más grande. Ah, bueno, está bien. Por precaución, por precaución. Decime, ¿te habrá algún amigo pomelo que no deja venir a la cancha? Mandale un saludo. A Nachito López, Nachito López, te mandamos un saludo. ¿Enfocados los tubos? Bananas, mucho huevo, carne. ¿Mucho huevo como gimnasio o no? Sí, venimos de Metam. Sí, de Metam. ¿Resultado para hoy? Mirá, de Metam. Sí, 2-0, gol de Juan Manuel. ¿Va a hacer goles de...? Es difícil. Y se juega Perillo, si Dios quiere. Y del defensor como suerte. ¿Vos cómo lo preferís a Perillo? ¿Titular o suplente? No, titular siempre. Sí, no es importantísimo. ¿Tenés algún amigo pomelo, gobernado, que no lo dejan venir a la cancha? Mandale un saludo. Sí, un saludo para Vicuchón, que está en Metam, que no lo dejaron venir. Lo pararon a terminar. Me queda todo armate ahí en la plaza con la señora. Joaquín. Joaquín. Rocía. ¿Hace cuánto tiempo casaditos? Recién. Hoy lo quedamos. ¿Vienen recién de la iglesia? No, de Corcivil. Corcivil. Porcivil. Ah, qué lindo. Qué regalito le estás haciendo los gimnasios por el momento. Sí, hasta ahora vamos bien. Vamos por la nada. ¿Quién hizo hincha de gimnasia a quién? Ellas. Ah, es usted. Vanática de yo. Ah, sí. Y vos, ¿de qué equipo eras? No, ninguno. No, de ninguno. Bueno, chicos, ahora la luna de miel, ¿dónde es? Y vamos, estamos viendo, por acá no más alta luna. Bueno, chicos, muchas felicidades, ¿no? Gracias. Recién casado aquí, en la cancha de gimnasia tiro. Muchas felicidades y a disfrutarlo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!